Creepypasta es el día que Lira dejó de creer en Dios. Aviso es una Creepy Loud. Y número 2 no te he hecho para ofender a ninguna creencia religiosa tan solo en la Creepypasta y ha declarado y ha declarado todo todo eso. Ay pésimo con la Creepy Loud. Ya mi vida ya no tiene sentido ahora voy a estar hasta parada en el cielo si estoy en el cielo pero no es lo que piensa. Y voy a sufrir por esta hambre enfermiza hola y te estaba preguntando de que está hablando y es cierto que está en el cielo bueno si pero deductose un tormento que no puedo hacer. Nada aquí dígame que te cuente mi historia yo amaba a Dios lo veía como un ejemplo a seguir amoroso cariñoso y fieroso soy muy devota el que venía a las iglesias siempre venía y llevaba a mi familia juntos conmigo específicamente a mi mamá. Y a mi papá antes de seguir tengo que mencionar que aunque eso suene enfermizo mi mamá y mi papá son hermanos y así dieron permiso bueno. Sigo con historia como le había dicho antes siempre llevaba a mi familia a tal que esconde el amor de mi vida mi propio hermano si suene enfermo. Lo sé pero aunque les le gustaba a vos esa cosa o que le dijeron no era lo suyo yo siempre lo quería él hasta que muchos años habíamos fumado nuestra propia familia. Ya teníamos un hijo a mis hijos ahora de adultos y yo y mi esposo habíamos envejecido mi esposo fue en primer día y deja este mundo pasado más años y mis hijos ya fumaba tu propia familia yo iba a morir igual como mi yo iba a morir igual como mi esposo. Pero no ni antes decía adiós mis hijos y a mis nietos cuando cerré mis ojos sentí que me estaba llevando yo sabía de quien te trataba ella los ángeles yo lo sabía debido a que escuchaba su adeteo y cuando vi los ojos estaba en el paraíso era tal cual como decía la biblia. Y volteé a ver a los ángeles que me había llevado me quedé impresionada debido a que los ángeles tenía una apariencia muy musculosa. Yo estaba viendo a los ángeles bello y hermoso que estaba frente de mí hasta que uno de hecho me respondió de una manera muy agresiva que por agüita hacia el cielo elegí hacerle caso y cuando entré no te dijo muy extraño en el cielo pues los ángeles a cambio te trata la persona con amor y aprecio más. Bien lo trataba como esclavos pero había algo más neto que volvió a ser joven yo no solo a mí también pude ver a mi papá y a mi mamá y a toda la familia lo trataba como esclavos. Yo no entendía nada hasta que llegué el tío no de Dios y quería responder a muchas preguntas hasta que una rara son sentía un hambre era como un hombre enfermiza no solo eso también cuando corría era como si me estaba dificultando para correr no sé cómo explicarlo. Pero llegué al trono de Dios cuando pensé que él me iba a tratar con amabilidad de él aparece enfrente de mí pero fue repentino ya que ilegalmente apareció enfrente de mi Dios. A verme me dijo que lo siguiente bienvenido al país el paraíso que estando deseado no es más que un mundo de tortura yo le dije de qué estaba hablando y Dios eligió cuéntame a ver allá y todavía porque no se creo según él dice que los creo para hacernos sufrir porque así no lo sufrí le iba a dar más poder. Pero él me quedé impresionada a ver que el Dios que tanto recién me quedé impresionada a ver que el Dios que tanto recién ahora te sentía miedo y elegí responderle porque sentía tan enfermiza y porque siento mucho sufrimiento. Cuando yo intentaba cole Dios eligió explícame que eso es debido a que el cuerpo que creo para mí ella un cuerpo físico es por eso ella un cuerpo físico es por eso que sentía mucho sufrimiento y hambre enfermiza no solo eso también iba a ser su juguete me quedé ahí Dios. También me dijo esto pero no te preocupes ya está muerta de todas formas no vas a morir pero con un solo precio y en sentir sufrimiento para toda la tendida no solo tú también tu familia. Todas mis creencias había sido destruida cuando Dios dijo eso también él me dijo que fue eso que su ángel más querida mujer te revelo contra el debido que el ángel debido que el ángel caído ya como que comporta su padre en estos momentos no sabía qué hacer si grita yo da o si permite quedarme asustada pero hijo si estoy seguro voy a estar tapada aquí para siempre aparece el Dios que yo le sé no era tan bondadoso como yo quería te puedo decir con esto no cuidado que Dios te esté rezando no sabe si en realidad hay que bondadoso. Gracias por ver el video.